Y por supuesto, a Rosina Producciones también grabando este concierto A todo el público, fuera, avanti, avanti Y esto se pone lo mejor Niña de mi corazón De la niña de mis ojos La que tanto quiero, la que tanto adoro Buenas noches Lima Bienvenidos A bailar y a gozar Con la única plática de sesura En nuestro aniversario número 15 Jorge Farías, chispita Para cantarles Nunca te escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que voy a dejar Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres una niña que siempre soñaba Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tiene la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brille el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Bajo de inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se me ha hecho No hay gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Por gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Para la niña de mi corazón ¡Vamos avanzando! ¡Lima! ¡Aguete, Fiora, Chiclayo, Chimbote, Trujillo! ¡Vamos avanzando! ¡Aguete, Fiora, Chiclayo, Chimbote, Trujillo! ¡Aguete, Fiora, Chiclayo, Chimbote, Trujillo! Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que tuve en tu alma No dejes que nada aborde tu sonrisa Eres tú una niña que siempre soñaba Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Viene la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brillan son gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Bajo de inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se me ha hecho Hoy gracias al destino que te puse en mi camino Viña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste en mi luz Mi vida en mi corazón Rosita Producciones Sobó la única Rubina Para bailar para gozar Rosita Producciones La familia Guadalco con mucho cariño Rosita Producciones La familia Guadalco con mucho cariño La familia Guadalco con mucho cariño